¿Qué pasó este día en Enamorándonos? Vamos a verlo. Empezamos el show con una puerta del amor para Raquel. Duber llegó con flores en mano, un venezolano de 25 años, publicista. 25 años, joven. Pero con 25, ella lo vio muy joven. Se abrió la puerta del amor y las flores eran para ella y su madre. Ella tiene alergia a las flores amarillas. Ellos se fueron al café, pero... Pero como que no siento una conexión como que más de amigo. Raquel, te queremos dar un poquito más de tiempo. ¿Por qué no van al bar? A que sigan platicando un poquito más, se sigan conociendo. Bueno, estoy súper contento, de verdad que creo que voy a dar lo mejor de mí para que ella vea una persona de verdad educada como lo que está viendo ahorita. Ella es una persona excelente. Tenemos muchos temas de conversación. Y nada, vamos a esperar mañana la decisión a ver qué pasa. A la italiana le llegó otro dominicano, Lázaro. Se mueve. Tengo miedo. Se mueve. Dijo ser un poco celoso. Yo trabajo con muchos modelos, con muchos actores. Muy lindo también. No quiero que después tú... No, porque si eso es lo que a ella le gusta, yo lo acepto. Él un personaje de comedia. Ella una modelo seria. No, no, yo soy así, pero por ella yo cambio. Se abrió la puerta del amor y... Ey, pero tú te ves mejor en persona. Sí. Ay, ay, un gran abrazo ahí. Le dijeron que no, que no. Es un que no, que no. Un que no. No podía hacer mucha química entre los dos, porque tenemos un estilo un poquito diferente. Me gusta el hombre elegante, que se llama duro. Me gusta la cosa loca, un poquito selvaje. No digo que me gusta pelear, pero casi sí. Cada día esta pareja tiene más energía. Janelle y Antoine regresaron después de dos citas. Aunque sus bailes se están poniendo peligrosos. Miren, miren. ¿El micrófono no lo abrió? No, ¿cómo ponen el micrófono? No, pues para mí. Pero si todavía no le han dicho el micrófono. Se fueron a otra cita y trajo a su madre como apoyo. Y al parecer la conversación estuvo buena, porque dijeron que sí a otra cita. Como estoy confundida, quisiera conocer un poco. Yo desde chiquita decía, mi pareja tiene que sentirse como un mejor amigo. Porque así es. No es solamente like, oh my God, qué lindo. Tiene que ver algo más ahí. Conversación. Una, como un fuego. Algo súper bello y, I don't know. Pero ya desde ahora puedo decir que sí, me siento como que estoy con un best friend. Ana Patricia dice haber encontrado el hombre perfecto para Lizzie. Fernando, un mexicano de 23 años. A Lizzie la ve muy madura. Sí, mira que sí sabe lo que quiere. Es verdad. Y pues yo no quiero juegos. Yo, como dije, soy derecho. Y honesto, es lo que busco. Ella nerviosa, no sabía qué preguntarle. No, no sé, ya no sé qué preguntar. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Lizzie. ¿Por qué mejor no abrimos la puerta? Sí. Se abrió la puerta del amor y se fueron a un café. Yo siempre digo que no, pero hoy dije que sí a Fernando porque me llamó la atención la manera que habló y como que se me hizo una persona muy agradable. Me siento un poco nerviosa cada vez que viene un flechado porque, o sea, yo no sé qué esperar atrás de esa puerta y me pone nerviosa, pero me caíste bien, Fernando. A Luke le tocaron la puerta del amor. Pero antes de llegar a la puerta, María Belén lo pateó. ¿O será que está celosa? Pasó Luke y ella lo pateó. Le dio una patada. ¡Bam! Esa es patadita de la suerte. No, las pataditas de la suerte se dan más arriba. A usted le dio directo a la canilla. No puede ser la pierna. No puede ser la pierna. A usted le dio directo a la canilla. Charly, una puertorriqueña, llegó con muchos cuentos de sus aventuras por Colombia, ya que sabemos que Luke se cree colombiano. Me encanta viajar, conocer nuevas culturas. He estado a Colombia. ¡No ha visto el programa! Todo cuadraba bien con esta pareja. ¿Qué prefieres tú? ¿Una noche de discoteca o una noche de cine? Una noche de cine. Qué buena respuesta. Yo también. Se abrió la puerta del amor y... ¡Hola, bebé! La verdad a mí me encantó escuchar que ella ha ido a Colombia muchas veces, ha viajado a muchos países. Parece una mujer muy internacional. Por primera vez en la historia de la franquicia internacional, doble puerta del amor para Ismael y Gilberto. Marcia y Roxana, madre e hija. Marcia lleva 20 años sin una relación y Roxana más de un año. Es curioso. Dije, este señor tiene 60 años, está excelente para mí. Se abrió la puerta del amor y como fue primera vez, un poco confuso la situación. Todos se fueron de cita a tomarse un café. ¡Llegó el moreno! ¡Llegó el moreno! Regresó el moreno. A Chris le tocaron la puerta del amor. Claudia, una chilena de 34 años. Le quiero mandar fuerza a mi chile hermoso. Así es. Así es. Coordinadora de bodas. Ella planea la boda. Ok, espérate. Ella busca una nueva aventura en su vida. Se abrió la puerta del amor y se dieron un gran abrazo. Y se fueron al bar de Pietro. ¿Cómo se trae guito? ¿Cómo se dice? ¡Ay! Y no es especial de Bill Cosby. Vamos a gozar en una cita y tengo una idea por una aventura, porque ella quiere una aventura. Eso. María Fernanda le tocó la puerta del amor a Antonio, un asistente legal de abogados de inmigración. Una mujer mayor de 30 años. ¿Te asustaste? No. Nunca he estado con una mujer mayor que yo. ¿Nunca? No te creo. Antonio se quedó sin palabras. El palco preguntó todo lo necesario. ¿Cómo tú haces para manejar situaciones problemáticas? Pues no me gustan las situaciones problemáticas. ¿Pero cómo las manejas? Pues trato de evitarlas. ¿Y si ya tienes la situación? Si ya la tengo, pues con la verdad. Se abrió la puerta del amor y fue un que no, que no. Natalie regresó al programa después de casi un mes. ¿Se acuerdan que Dieter y ella se fueron a un concierto en Los Ángeles? Pero Jack le pidió matrimonio justo antes que se fuera. Este drama continúa en el próximo episodio. No se pierdan todo lo que sucede en Enamorándonos en las redes sociales. Enamorándonos USA.